Hoy el alnácer de Cristiano Ronaldo jugó su primer partido de la Saudi Pro League en este 2024 y consiguieron una victoria muy importante de locales. Y antes de que iniciara el partido a Cristiano le entregaban el premio a mejor jugador del mes de diciembre. Un premio muy merecido ya que marcó 5 goles y dio 2 asistencias en 5 partidos. Y ya después en el partido Cristiano volvió a ser determinante para su equipo y marcó el gol que abrió el marcador. Y así el portugués llega a sus 875 goles en toda su carrera. Cristiano lleva 7 partidos oficiales consecutivos marcando gol y con 39 años sigue siendo determinante para su equipo. Aunque no fue un partido fácil para el alnácer ya que pocos minutos después del gol de Cristiano les empataron el partido. Pero en el minuto 70 apareció Otavio para marcar el gol de la victoria. Y así el equipo de Cristiano consigue 3 puntos importantísimos para seguir en pelea por la Saudi Pro League. Pero aún así está muy complicado ya que el aljilal tiene 4 puntos de ventaja del alnácer y tienen un partido menos que juegan mañana que de ganarlo se pondrían a 7 puntos. Pero bueno aún así Cristiano no se cansa de seguir marcando goles y en estos dos primeros partidos oficiales del 2024 ya lleva 2 goles. Así que esperemos que Cristiano marque muchos goles más este año para seguir ayudando al equipo y que peleen hasta el final la Liga Saudí.